Y el partido, siempre nuestros primeros partidos siempre son duros. Nos cuesta entrar en la cancha. Y fue un partido duro porque las chilenas son fuertes y nos dan batalla en todo. Así que tuvimos que poner mucho en defensa, ponernos firmes. Y así supimos lograr sacar los contraataques para sacar la diferencia. Una buena diferencia. Terminaron con un tanteador bastante abultado. Sí, la verdad que sí. Con este equipo ya sabemos que vamos a sacar esto. Y con los otros dos partidos que nos quedan son más fuertes. Entonces intentamos hacer las jugadas para practicarlas y poder hacerlas bien cuando juguemos contra los otros equipos que son más fuertes que estos. Pensando en la Araucanía, ¿cómo encuentran este torneo en comparación a otros? ¿Es importante? ¿Qué nivel tiene? Sí, tiene un nivel bárbaro y para nosotros el torneo más importante, el que tenemos. Porque si bien tenemos otro torneo, que son los CFAES, se juega solamente todo lo que es de la Patagonia en Argentina hasta abajo. Y esto es con Chile, o sea, son dos maneras distintas de jugar. Entonces está bueno eso. Sí, es el mejor torneo. ¿Y Río Negro cómo se prepara durante el año para estas competencias? Y tuvimos ya, todos los años tenemos cuatro o cinco concentraciones y Pancho intenta hacernos viajar como club para ir a otros lugares, como fuimos a Torquins. Y a San Luis. Y a San Luis. Así entrenamos todas y lo sumamos como concentración. Bien, ya que tienen experiencia en los Juegos de la Araucanía, ¿cuál es el ambiente que se vive? ¿Se forman amistades? ¿Hay una camaradería? Sí, 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 formamos muchas amistades. El deporte hace eso. Nosotros siempre incluimos a las nuevas, porque siempre hacemos concentraciones nuevas, entonces vamos incluyendo a las nuevas y nos amigamos mucho. Tenemos amistades a lo lejos, re grandes.